Buenos días, el día de hoy estaremos probando el modelo T50, estaremos realizando pruebas para identificar la penetración del pesticida en diferentes áreas del árbol, seleccionando 10 árboles a los que estaremos colocando tiras hidrosensibles en diferentes áreas del árbol, en las copas altas, en la área baja y en la área media, además del tronco, para identificar la variabilidad de la penetración del pesticida a un gasto de 500 litros por hectárea, les estaremos reportando los resultados. Una vez concluidas las pruebas del T50 en la huerta de aguacates, encontramos un resultado óptimo, obtuvimos una gran penetración dentro de las zonas altas, medias y bajas del árbol, a la vez que una gran homogeneidad dentro de las partículas de pesticidas aplicadas en cualquiera de estas zonas. En la parte más alta del cultivo, donde con gente o con tractor no podemos llegar, el dron es una excelente herramienta en ese tipo de aplicaciones. Es que con el avión, como podemos observar el tallo de la planta, aquí hasta abajo no alcanzan a llegar a los drones a aplicar directamente en esta parte de aquí. Esto es gracias a la turbulencia del dron T50 a sus cuatro aspersores, lo que nos permite llevar una mayor cantidad de agua a la aplicación. Esto nos da muchísimos beneficios a la hora de aplicar dentro de árboles, puesto que el follaje ya no se verá limitado a poca agua. Haciendo una metáfora en el uso de los drones, podríamos tomar una pastilla con un solo sorbo de agua, con un vaso de agua o incluso una botella de un litro de agua. Al hacer las aplicaciones con menores volúmenes de agua, podemos eficientar el uso de este recurso. El dron lo podríamos usar en cualquier etapa de aplicación, tanto en etapas de lluvia como en etapas de sequía, no tener que tumbar bordos. Entonces ahorita tenemos un 50-50, pero estamos eficientizando. Llevamos un año utilizando el dron en el cultivo de aguacate, aplicaciones de biostimulantes e insecticidas, pesticidas. Y estamos muy satisfechos con los resultados. Que el dron es una ventaja respecto a los métodos tradicionales. Con dron es mejor.